...fundamentada, dado que hay una situación de contingencia ambiental. Ustedes fueron testigos inclusive cuando se quemó ese basurero, donde perdió la vida también un bombero. Y bueno, la situación está muy rebasada en ese basurero. Y no tan solo es en de Veracruz, se está atendiendo la situación... Pero en este caso ya hay una situación de emergencia, que es los desechos de los hospitales, de los entes. ¿Qué tiene que hacer ahí la SEDEMA para junto con el ayuntamiento? Que no creo que quieran... La SEDEMA únicamente de sus labores normativas. Recordemos que también hacemos las recomendaciones preventivas a los ayuntamientos. ¿Y el alcalde es obligación? Los acompañamos, por supuesto. ¿Es obligación de la alcaldía? Y la obligación del ayuntamiento también es la remediación de ese sitio, que está completamente fuera de control. ¿Es obligación entonces? Es obligación del ayuntamiento la recolección de los desechos de salud. Pero es omisión, entonces es omisión. Es omisión y puede ser la primera... ¿Cómo qué tipo de sanciones, por ejemplo? La que aplique la PEMA. Eso está en la cancha de la PEMA y tiene que atender las recomendaciones... ¿Qué es la PEMA para tu caso? La Procuraduría de Mediamiento. O sea, ella tendría que poner ya sanciones porque se trata de varios días y hay un problema de salud pública. En Guatetaco, ¿por qué se está permitiendo que se tire la basura en el recinto ferial? ¿Eso está poniendo en riesgo el pueblo? No, ya se está actuando. Ya se está actuando también en el tema de Guatetaco. Regresando al caso del puerto de Veracruz, ¿para cuándo estaría actuando? Porque ya en los hospitales ya hay muchísima basura, ya hay un problema de salud ahí. Bueno, aquí la Procuraduría tiene que igualmente hacer las exigencias al Ayuntamiento y de no hacerlo tendríamos que coordinarnos para ver la materia en la que nosotros tenemos a universidades diversas empresas para poder igualmente intervenir. Sin embargo, hasta el momento la PEMA tendría que tener la respuesta del Ayuntamiento de la incompetencia que podría tener para no recolectar. Sin embargo, pues no se ha recibido ese documento. Entonces estamos en espera y de no hacerlo se le va a tener una sanción muy fuerte. ¿Qué tipo de sanciones son? Así es, económicas. En el caso de Coatepec, perdón, es que ya ve el brote de dengue y todas las enfermedades que se están desesperados. ¿Por qué está desesperado? Los basura no provocan dengue. Recordemos que son los cuerpos de agua los que no deben de permanecer. Los moscos, la basura genera enfermedades para uno de los sueños. Sí, pero ya estamos actuando en el tema de Coatepec. ¿Qué va a pasar ahí? ¿También va a haber sanción? Sí, por supuesto, la PEMA ya está actuando. En el tema de Coatepec. ¿Cuándo podría quedar resuelto este documento? No, pues ya. De hecho, están desde el día pasado. Ya están interviniendo también el sitio.